En tu universo solo existe un Spider-Man, pero hay otro universo que se ve y se escucha como el tuyo, pero no lo es. Hablar de Humberto Rosa es sinónimo de éxito de cine y de Hollywood, pues este argentino es nadie menos que uno de los cerebros en la animación de la película de Spider-Man, que le mereció un Oscar a la taquillera serie de las tiras con la cara. Sé que es complicado. ¿Quieres saber qué te pasó? Puedo enseñarte a hacer Spider-Man. Un proyecto que nació de la pasión, nació de los productores de Phil Lord y de Chris Miller queriendo hacer algo diferente, romper lo que teníamos y hacer algo nuevo. Humberto Rosa, una de las celebridades invitadas a Colombia 4.0, nos contó cómo fue ese proceso de crear toda la animación de la película de Lombra. Fue como un proceso constante de cuestionar todo lo que sabíamos hacer, cómo lo estábamos haciendo y ver cómo podíamos hacerlo de una manera que fuese más fiel a la idea hasta de los cómics. El artista argentino reconoce que el camino ha sido de persistencia y de muchos años de dedicación. Descubrirse un poco a uno mismo qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que a vos te interesa, qué es lo que a vos también te separa del resto. Es hora de que te lances como te enseñé. Y los consejos a todos esos muchachos que quieren incursionar en el mundo de la animación no faltar. Hola chicos, soy Gwen Stacy. Siempre que uno quiere emprender o innovar o meterse en algo como esto, mantenerse siempre fiel a nuestra propia identidad y lo que nos interesa decir y no estar ahí copiando lo que dicen otros. Y como en Hollywood, la magia del mundo del cine y la televisión permitió que apareciera el Hombre Araña. Cara a cara el creador y su superhéroe sostuvieron un caluroso diálogo. ¿Qué sentiste al momento de trasladar los planes del cómic a la animación? Es un poco el sueño de todo animador poder trabajar una película de Spider-Man animada con este nivel como de despliegue visual. Así que fue algo que disfruté de sí, de principio a fin. Peter Parker, el tímido hombre que se esconde detrás de Spider-Man, tampoco quiso que lo descubrieran, pero nos soltó algunas palabras. Spider-Man es un personaje que a mí me gusta desde, me atrevería a decir que desde muy chico. Porque yo lo he seguido desde series animadas, películas, cómics. Así, el artista Humberto Rosa es protagonista de una de las películas más taquilleras del mundo de las tiras cómicas, Spider-Man, con el sello del genio Stan. ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Sí puede ser más extraño.